En cuatro experiencias de mezcla de cromo y cloro reaccionan las siguientes cantidades Me dicen que en esas cuatro reacciones, cuáles son iguales, si hay que comprar el proporcional múltiple y el proporcional de la cinta Entonces yo lo que hago es dividir ¿Qué divido? Este entre este, este entre este, me da igual ¿Cuál divido? El cromo entre el cloro, por ejemplo 0,735, 1,4 0,15 entre 0,25 ¿Qué? 0,5 Este ya no va a ser el mismo que este En esto se les preguntar si hay alguno que no 0,48857 Y 0,732, 1,1 Entonces está claro que este es el mismo que este Y ahora, uno de aquí no vale ¿Cómo sé cuál no vale? El que no esté en proporción El que no esté en proporción Yo divido 0,6 entre 0,75 Con el jabón Y me da 0,75 Y luego 0,48857 entre 0,7321 Y da 0,66 0,66 yo lo reconozco como 2,3 Esto es una relación de número de cero sencillo Pero esta no Hasta que este No tiene sentido Esto no existe No es un compuesto que existe El A y el D son 1 Y el D si existe Y es el otro ¿Cuál sería? Ahí la fórmula Te pide La fórmula Pero Ah, D1 es CR ¿Qué es por ahí? D1 es CL2 D1 es CRCL2 O el otro Si está en una relación de 2 tercios Tiene que ser CRCL3 ¿Eh? ¿No hay otro? Siempre el trabajo, ¿no? Eh No, bueno Si uno es 2 El otro tiene que ser 3 Si este fuera 3 El otro tendría que ser 2 Tiene 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 que ser 2